Realiza el registro de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos de instituciones oficiales de Florida Blanca para el periodo 2023, de forma fácil y sencilla a través de la página web de la Alcaldía de Florida Blanca. Primero debe ingresar a la página web www.floridablanca.gov.co, luego buscar la pestaña de la Secretaría de Educación. Damos clic, se abrirá una nueva ventana y damos clic en Instituciones Educativas. Ahora seleccionamos Instituciones Educativas Oficiales. En este punto se desplegará el listado de colegios. Estos enlaces dirigen a las páginas web de las instituciones educativas. Aquí buscamos el formulario de inscripción y llenamos los datos solicitados. ¡Listo! Ya realizamos nuestra solicitud.